Explica el gerente de la comisión de agua potable y alcantarillado de Cozumel, Javier Aguirre, el por qué no se ha conectado el drenaje del rastro municipal. Dijo que hay un alto riesgo de la contaminación de la carne. Comentó que hay una mala administración por parte del ayuntamiento y la salud de los cozumeleños está en riesgo. Son varios. El primero, la infraestructura que es sanitaria le pertenece a lo que es la Marina Fonatur. Ellos son los que invierten. Recordemos que cuando hay una inversión, ya sea el ayuntamiento o alguna desarrolladora, nosotros le hacemos determinadas pruebas, le ponemos determinados parámetros y ya de cumplir con ello, pues bueno, ahí viene la entrega de recepción. Lo que es la Marina Fonatur ya ha cumplido con todo eso, pero tenemos un pequeño, así que un pequeño gran detalle, que la Marina Fonatur tiene una toma clandestina. Desde que se creó no tenemos registro de ningún contrato. Bueno, lo que estamos esperando es que Marina Fonatur se acerque, contrate y bueno, pagar sus LPS, pagar su contrato. Y bueno, checando con dirección general, estamos hablando aproximadamente de arriba de unos 10 millones de pesos. ¿Existe algún riesgo en que no esté conectado el rastro municipal? ¿Podría provocarse algún tipo de enfermedad al no cumplir con las normas sanitarias el rastro municipal? Sí, claro que sí. Quienes han ido allá, quienes hemos ido allá, vemos que es un foco de infección. Hay una mala administración en el rastro, ya que no se están cumpliendo, me imagino que tienen algún reglamento interno de operatividad. Y bueno, las veces que fui, me tocó ver cómo la suciedad de los cochinos a manguerazos las limpian, en vez de que las limpien con la pala. Al no haber una buena administración y una buena normatividad allá, pues bueno, ellos mismos son los que ocasionan el problema. El rastro tiene una serie de problemas y también aunado a eso, pues bueno, no se le ha metido la reparación de su cárcamo, de sus instalaciones. Tengo entendido que lo único que se ha hecho es sacar el agua de lo que es su tanque. Gracias.